... Buenos días, bienvenidos a SegoviaDirecto.com. Estamos entrevistando a los principales candidatos al Congreso por Segovia. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Jiménez, candidato a Segovia. Y bueno, los internautas han podido, durante o antes, han podido plantear sus preguntas y se las trasladaremos a nuestro entrevistado. Hay que decir que nuestro candidato de Vox, el candidato de Vox, es el que más preguntas y reacciones ha suscitado en Facebook. ¿Por qué cree que pasa eso? Pues eso me gustaría saber a mí, la verdad, porque no desconozco cuál ha sido el motivo que ha provocado tanta reacción. No sé si porque he subido alguna foto, algún comentario, lo desconozco. También es cierto que yo creo que estamos ahora en un momento en el que todo lo que digamos, ahora que se nos da voz y voto en los medios de comunicación, pues bueno, yo creo que nuestro mensaje está llegando y hay mucha gente incómoda. Ahí ya sabemos que tenemos gente que nos apoya, pero también tenemos muchos detractores. Yo creo que por ese motivo estamos ahora mismo en el candelero, como se suele decir, y yo creo que quizá eso es lo que provoca que haya tantas reacciones. Ayer hubo un debate a cinco. ¿Qué le parece? Mira, yo sobre el tema de los debates, con sinceridad, es casi prácticamente repetir siempre lo mismo. Es cierto que a nosotros nos han dado la oportunidad que no nos dieron en las pasadas elecciones, en el mes de abril, ya que nosotros no teníamos ningún diputado. Ahora, al tener 24 diputados, que para nosotros ha sido un auténtico logro, pues bueno, las fuerzas mayoritarias estuvieron representadas ayer en el debate, que se suele hacer todos los años, sobre todo para que los políticos o los distintos partidos hagan llegar a los ciudadanos, a los españoles, pues su mensaje o su programa político. Es cierto que, y en esto creo que coincidimos muchos, que el mensaje que se dice está cargado de promesas, ¿no? Y la mayoría son promesas incumplidas. Ayer tanto el Partido Socialista como el Partido Popular manejaban muchísimos datos, pero debemos recordar que si escuchamos lo que dicen los principales partidos o los principales líderes de los partidos, que se supone que van a ganar las elecciones, si echas la vista atrás, son prácticamente las mismas. Es decir, no acaban de decir siempre lo mismo, prometo, 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 pero al final nada, Vox ha venido a cumplir lo que dice. Y con respecto a Podemos y a Albert Rivera, bueno, pues el Partido Veleta ya sabemos cómo estuvo, todas las encuestas le sitúan en una situación pésima en el debate de ayer, sigue repitiendo el mismo mensaje. Recordemos que Albert Rivera, en la moción de censura que hizo a Rajoy, pues pactó con Sánchez, luego se arrepintió, en las pasadas elecciones le llamaba banda y ahora ofrece a sus diputados para una posible abstención. Y bueno, y con respecto a Podemos ya sabemos sus ideas bolivarianas y lo que piensan sobre el país en el que estamos totalmente contrapuestos. Sin embargo, con Ciudadanos, Vox gobierna en Andalucía, en Madrid y probablemente tendrá que pactar, ¿no? Con Ciudadanos, vamos a ver, son partidos que desde luego nosotros hemos puesto unas premisas que para nosotros son fundamentales, ¿no? Yo creo que nuestro presidente lo dejó muy claro ayer. De hecho, se le preguntó varias veces al presidente en funciones sobre si iba a pactar con independentistas y ni siquiera contestó. Yo creo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos son partidos que, aunque no digan abiertamente que ilegalizarían a los partidos separatistas como nosotros, yo creo que también están un poco cansados de que los partidos nacionalistas sean bisagra para los gobiernos y se aprovechen de ello, como han sido durante los años que hemos tenido democracia, país, vasco y Cataluña. Vamos a empezar con preguntas de los lectores. Muy bien. Rosario hace una pregunta común a todos los candidatos y es, después de cuatro elecciones con prácticamente los mismos candidatos a presidir el gobierno, ¿quién tiene la culpa del bloqueo que sufre el país? ¿La incompetencia de los políticos o la indecisión de los ciudadanos? Yo creo que aquí la culpa... Yo no es que... Es que echar la culpa... ¿Quién tiene la culpa? Como bien dice Rosario, los ciudadanos, los políticos, los medios de comunicación, yo creo que estamos en una situación distinta en la que de una vez por todas el bipartidismo ha desaparecido, han llegado otras fuerzas políticas al sistema democrático que hoy defendemos y parece increíble que no se pongan de acuerdo para gobernar. Nosotros en nuestra postura, ya hemos dicho, con quien no tenemos intención de pactar, que es con el Partido Socialista y, evidentemente, como bien has comentado, sí que lo hemos hecho con el Partido Popular y con Ciudadanos, tanto en Andalucía, como en Murcia, como en la Comunidad de Madrid. Yo creo que los ciudadanos tienen aquí una oportunidad de dejar de mirar siempre a los partidos, a ese bipartidismo, ¿no? Que tiene estructuras montadas a lo largo de todo el país, incluso aquí en Castilla y León, como tiene el Partido Popular, en el que ellos tienen prácticamente asegurados sus votos. Yo creo que hay que apostar por un partido como Vox. Vox defiende con lo que muchos españoles piensan y yo creo que ese es el mensaje que debemos lanzar, ¿no? Y sobre todo que la gente ejerza su voto. Y no hacemos la culpa a nadie, ¿no? Es verdad que en democracia, el curioso, y me voy a detener aquí un poco, es con el tema de por qué en la transición, después de donde veníamos, ¿no? Después de una dictadura, en la transición, ¿se consiguió, no? Juntar a partidos que estaban mucho más contrapuestos de lo que están ahora y se consiguió en la reforma política y luego en la Constitución poner a partidos que no tenían nada que haber estado de acuerdo. Antes existía la lealtad política, cosa que hoy no existe. No existe la lealtad política entre los partidos. Y lo comento porque nosotros, me parece un detalle muy feo por parte del Partido Socialista, habíamos solicitado, saben que, no sé si lo saben los que nos siguen por Facebook, pero antes de que empiece la campaña, hay que solicitar a la Junta Electoral los sitios donde quieres, hay unos sitios disponibles que te pone la Junta Electoral para poder disfrutar de ellos. Nosotros solicitamos unos cuantos, pero el Partido Socialista, claro, lo que hacen los partidos meditares, solicitan todos los locales y cuando llegamos a Riaza, que lo habíamos pedido en el ayuntamiento, resulta que el Partido Socialista tenía acogido el local, no iba a dar ningún miten, no nos cedió el espacio y tuvimos que hacerlo en la calle. Cosas como esta no tienen ningún sentido. Es decir, yo creo que todos somos democráticos, independientemente del mantra del que nos han puesto, pero yo considero que es una de las causas por las cuales hoy en día no se llega a pactos. Precisamente sobre pactos, versa la siguiente pregunta de Ana Fuente Taja. Pregunta, ¿qué promesas estarían dispuestos a no cumplir a cambio de negociar con otros partidos? Esta vale para todos y estaría bien oírlo. ¿Qué promesas no cumpliríamos en el caso de pactar? Pues hombre, es una pregunta complicada, ¿no? Porque nosotros tenemos un mensaje bastante claro. Yo creo que nosotros sabemos lo que los españoles necesitan. Estamos convencidos de nuestro programa, de nuestro ideario, y es verdad que lo hemos hecho y lo hemos demostrado en Andalucía, en Murcia y en la Comunidad de Madrid, en el que lógicamente aquí en política no se llega y se hace todo lo que un partido dice. Aquí no nos queda más remedio que hablar con otros partidos políticos y llegar a un acuerdo. Es verdad que hay que ceder en algunos casos, es cierto, pero sobre todo mantener la idea general del partido. Con respecto al tema nacional, es que yo creo que es clarísimo. Es decir, nosotros no pactaremos nunca con partidos independentistas y separatistas. Cosa que hizo el Partido Socialista, que recordemos y decía muy bien ayer Pablo Casado, es que Pedro Sánchez no ha sido elegido presidente, sino que fue a través de una moción de censura en la que pactó con independentistas y con separatistas y con los pretarras de Bildu. Eso yo creo que sí es una gravedad. Esos sí que son pactos que no se deberían de producir. Contra eso sí que estoy totalmente en contra. O sea, yo no lo considero. Luego, podemos poner posturas de acuerdo en algunos temas económicos, de pensiones, no sé, temas que tocan a la población. Pero contra la unidad de España, yo creo que nosotros lo hemos dejado claro. Contra eso sí que no hay, es decir, la defensa de la unidad de España en primer lugar. ¿Qué solución ofrece su formación para el desbloqueo político y para Cataluña? Primero desbloqueo político, luego Cataluña. Es que estamos en la misma, estamos dando vueltas a casi las mismas preguntas. Nosotros saquemos los candidatos, es decir, perdón, los candidatos, saquemos los diputados que obtengamos en las próximas elecciones. Todas las encuestas parecen que nos favorecen, yo no defío nada a las encuestas, pero en nuestra capacidad de poder ayudar a conseguir a formar un gobierno estable, siempre nos tendrán. Eso es evidente. Pero insisto, la defensa de la unidad de España es fundamental. Sobre esto no hay, o sea, sobre esto no se negocia. A España, España no se divide, España se defiende. Esto yo creo que lo tengan todos los oyentes o todos los seguidores, que lo tengan claro, que es nuestro mensaje principal. Y luego podemos ponernos de acuerdo con cualquier otro partido. Con respecto a Cataluña, yo creo que hemos sido claros, esto es repetir siempre el mismo mensaje. Yo creo que todo el mundo ya sabe lo que piensa Vox y evidentemente aplicar el artículo 155 de la Constitución, bien aplicado, no como lo aplicó entonces el Partido Popular en el año 2017, cuando se produjo el golpe de Estado a Cataluña, que luego han sido juzgados, los que fueron juzgados en el juicio del proceso por rebelión y por sedición, que al final solamente se les ha, el fallo del tribunal ha sido solamente por sedición, y nosotros evidentemente ya lo he dejado claro. Y legalización de los partidos separatistas, aplicación del artículo 155 y en su caso el artículo 116. Por ahí a Cataluña, y eso estaríamos de acuerdo todos los que nos siguen, esto no se arregla, como dicen, con diálogo. Es decir, ha habido un adoctrinamiento de décadas. De décadas. Hoy es muy difícil aquellos que piensan o que han sido adoctrinados, cambiarles la forma de pensar. Eso va a ser muy complicado, con lo cual, evidentemente, eliminar TV3, por supuesto, que es un medio de comunicación afín al separatismo y que está provocando la ruptura y la fractura de nuestra nación. Juanjo pregunta, ¿está a favor de la monarquía de ser así? Argumente su respuesta y dígame sus ventajas sobre un sistema basado en la república. Bueno, yo no. Yo no puedo hablar de república porque no la he vivido. Es decir, yo lo único que conozco es la monarquía parlamentaria y yo, por supuesto, lo que tengo es lealtad a su majestad el rey, lealtad a la constitución, que es actualmente lo que tenemos reflejado y yo creo que no hay que hacer ningún cambio. No me pueden pedir a mí que hable de república porque es que no la conozco. Entonces, no puedo mencionarme sobre algo que desconozco. no quiero echar atrás la historia de España sobre lo que ha ocurrido con distintas repúblicas, pero no tengo los suficientes datos como para poder aportar. Yo he nacido en democracia, creo en la monarquía parlamentaria, mi lealtad absoluta a su majestad al rey, me parece un insulto que ahora el presidente Sánchez le haga ir a Cuba a hacerse una foto, aunque ayer lo intentó justificar con el tema de los 500 años del descubrimiento de América o de 500 años de conmemoración con un país hermano como Cuba, pero sabemos que Cuba es un régimen comunista, un régimen comunista que para los que no han ido allí y que yo sí que he estado allí, hay que ver la situación suya y por supuesto el régimen bolivariano de Venezuela. Entonces, mi absoluta lealtad a la monarquía y es la que tenemos actualmente y yo no le veo nada de malo, al contrario. Vamos a pasar ya al programa electoral. ¿Cuáles son las medidas estrella de su programa electoral? ¿Alguna novedad con respecto a las últimas elecciones? Mire, yo con el tema de los programas estrella, ¿qué decir a los que nos siguen, a los oyentes? Insisto, es que todo el mundo promete demasiadas cosas, aquí parece que vienes con un regalo debajo del brazo y dices, no, mira lo que tengo y luego no se produce. Nosotros venimos a luchar por los segovianos y por los españoles, nuestro mensaje es bastante claro. Sí que nuestro mensaje es con respecto a medidas económicas, por supuesto, ayudar a los pequeños y medianos empresarios que creo que están muy desamparados a apostar por el mundo garanero y rural que yo creo que con el tema de la despoblación que es un tema muy preocupante, hoy todos los partidos hablan de la despoblación pero curiosamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llevan 40 años gobernando en distintas comunidades y no han conseguido paralizarla, ¿no? Yo creo que la despoblación es una preocupación, Castilla y León es una de las comunidades más grandes de Europa pero sin embargo solamente tenemos 3 millones de habitantes, eso sí que es preocupante. ¿Cómo retener o fijar esa población? Yo creo que hay que reindustrializar y apostar por el Limas de Marci aumentarlo en un 5% del gasto público y luego intentar llegar al 20% del salario perdón del intentar llegar al 20% del gasto público autonómico en las actividades de la manufacturera industrial. Apostar por la familia creo que eso es un dato muy importante apostar por la familia la familia yo creo que es el núcleo fundamental de vida que todos conocemos todos nos hemos creado en una familia todos pensamos en una familia pero que esa familia tenga las infraestructuras necesarias que tenga los servicios sanitarios suficientes y la educación suficiente hoy sabemos que la Junta de Castilla y León por ejemplo yo que soy de la granja por ejemplo ha quitado el servicio de pediatría y yo creo que eso es un grave error entonces si tú quitas servicios de pediatría o no tienes servicios sanitarios en poblaciones por ejemplo como la granja que son casi 5.000 habitantes pues yo creo que la gente va a poner pegas a quedarse en esas zonas yo creo que hay que apostar por como hemos dicho en nuestro programa nacional una rebaja importante de impuestos creo que es infuso también y se debe hacer progresivamente eliminar el IRPF en las pensiones de nuestros mayores llegar a eliminar porque yo creo que después de toda la vida pagando y tributando por ello lo lógico sería es que ese IRPF esa tributación no dejará de existir es decir que no tuvieran que retenerles ¿cómo hacer esto? pues bueno nosotros ya lo decía nuestro presidente ayer hay unos números que no se saben muy bien exactamente pero entre 40.000 50.000 60.000 millones el gasto de las autonomías yo creo que ese dinero podía ir perfectamente para la lucha a las pensiones bueno ha tocado muchos temas vamos a ir parte por parte porque a nuestros lectores les interesan muchos temas y se los vamos a intentar plantear todos Chuman pregunta ¿cómo pretende acabar con el estado autonómico? ¿cómo pretendemos acabar con el estado autonómico? progresivamente progresivamente es decir esto no es nada fácil primero devolver las competencias de sanidad del ministerio del interior y de sanidad he dicho del ministerio del interior y de justicia esto es lo primero y luego progresivamente no vamos a entrar ahí como un elefante en una cacharrería pero sí que creemos que son estructuras superfluas que lo que hacen es dividir a todos los españoles hoy por poner un ejemplo en Segovia ya no solo en las autonomías también en los municipios porque en Segovia con el tema del hospital general ¿cuánta gente se tiene que ir a Valladolid? uno tenemos aquí por ejemplo un centro de radioterapia que hay que apostar por él o incluso a Madrid y ayer hablaban de la tarjeta sanitaria única que resulta y eso yo lo he comprobado que cuando vas con tu tarjeta cuando vas a otra comunidad que no te pertenece es que no digo que no te asistan pero te ponen muchas pegas porque te dicen no, tú no eres de aquí te tienes que ir a tu comunidad etcétera yo creo que hay muchas desigualdades las autonomías generan muchas desigualdades pero insisto esto habrá que hacerlo progresivamente ¿cómo pretenden ilegalizar partidos políticos democráticos? pregunta Chubán también vale pues ilegalizando esos partidos es decir mediante la abogacía del estado o mediante las herramientas jurídicas necesarias para poder ilegalizar esos partidos que lo único que intentan es fracturar la nación yo creo que mediante las insisto mediante las medidas legales que haya que hacer lógicamente también pregunta ¿cómo pretenden aquí puede aclarar cómo pretenden si es así o no acabar con el sistema público de pensiones ¿cómo acabar con el sistema cómo pretenden acabar con el sistema público de pensiones? pregunta Chubán a través de Facebook si no nadie ha dicho que queríamos acabar con el sistema público de pensiones vos sí que he hablado de un sistema conjunto ¿no? el sistema público de pensiones y un sistema privado ¿no? porque es verdad que cuando que curiosamente cuando una persona se jubila ¿no? o no mejor dicho no cuando se jubila sino cuando una persona lleva cotizados 25 años cuando esa persona se muere ¿qué le deja a sus hijos? ¿qué hereda? la pensión de orfandad está limitada por edad y a su viuda estamos hablando entre le deja solamente el 55% entonces vos sí que apuesta por apuesta por planes privados se habla de planes privados que dicen no planes privados pero solamente aquellos que puedan tenerlo pero vamos a ver si reducimos las cotizaciones salariales que son de las más caras de Europa que ahora mismo los empresarios pagan entre el 30 y el 40% porque esto mucha gente no lo entiende la gente no entiende que los empresarios que son los que generan empleo pagan unas cotizaciones salariales altísimas si consiguiésemos reducir parte de esas cotizaciones y esa parte aparte de la cotización que tú estás pagando una parte fuera a sistemas privados ese dinero estaría garantizado y los pensionistas podrían recibir una pensión del Estado y una pensión por la parte privada yo creo que nadie ha hablado de eliminar el sistema público de pensiones y me parece una auténtica desfachatez por eso por eso por eso la voz para que pueda explicar su posición Luis PL segoviano Majo pregunta un poco en la misma línea sanidad pública o privada y educación yo creo que la sanidad pública es fundamental para todos los españoles esto yo creo que además tenemos unas mejores sanidades públicas del mundo si lo comparamos con países como Estados Unidos que es primera potencia mundial y yo creo que está claro que la sanidad pública la sanidad privada hoy evidentemente complementa a esa sanidad pública y ayuda también genera muchísimos puestos de trabajo lo que no puede ser como siempre es que la sanidad pública sirva para coladeros coladeros que llegue aquí cualquiera que venga de fuera y se le dé asistencia que tampoco sabemos el coste que eso supone porque al final lo que estamos haciendo es un llamamiento para que las mafias y las mafias ilegales pues suelten aquí en nuestras costas a la inmigración ilegal yo creo que la sanidad pública tiene que ser para todos los españoles en primer lugar y luego evidentemente aquellas personas que aquí en España que yo que yo sepa cualquier persona independientemente de si esté ilegal o no a toda persona se le asiste pero claro es un coste altísimo yo no estoy diciendo que no se le asista que yo lo primero es la humanidad y yo soy una persona pero si creo que estas cosas deben de medirse entonces bueno yo creo que tanto sanidad pública como sanidad privada son buenas en este país y cada uno puede elegir es verdad que aquellas personas que tengan unos salarios más pequeños pues lógicamente no van a poder acceder a la sanidad privada pero insisto la sanidad pública es necesaria y fundamental para todos los ciudadanos siguiendo con economía recibimos estamos recibiendo preguntas en directo a través de facebook ahora mismo muy bien Fernando Segovia Isabel pregunta ha subido el paro de Segovia que haríais para que hubiera trabajo en general se lo podéis preguntar a todos bueno estaba para no solamente para ustedes sino para los otros candidatos que vamos a entrevistar bueno yo creo que una de las medidas importantes aquí en Segovia se vive mucho del sector turístico yo creo que hemos abandonado otros sectores he hablado de medidas que se harían en el mundo rural y ganadero para fijar la población evidentemente yo creo que hay que bajar los impuestos rebajar fiscales para que los empresarios no estén tan asfixiados y puedan contratar una medida una medida que yo creo que es fundamental es liberalizar suelo hay que liberalizar el suelo no solamente en la provincia de Segovia sino en los municipios para que las empresas puedan instalarse luego creo que también es importante que apostemos por una por las infraestructuras es decir si hoy tuviésemos imaginemos que hoy una una empresa como por ejemplo Sea, Torrenol si quisiera instalar en Segovia lo que nos tendríamos que preguntar los segovianos es si estamos capacitados de dar el servicio a una empresa tan grande o Amazon o Inditex que estando tan cerca pudiésemos darle el servicio para que ellos vinieran aquí yo creo que no tenemos todavía las infraestructuras necesarias creo que hay que trabajar en ellas sabemos como está Segovia con la circunvalación llevamos yo ya no sé ni el tiempo que llevamos parecen obras faraónicas que nunca terminan el CAD por ejemplo el CAD un coste que tiene entre 22 y 25 millones de euros nos venden que va a ser una solución maravillosa yo desconozco si será una solución maravillosa para crear empleo tecnológico para los segovianos lo que no es normal es que se empezara a construir en el año 2011 estemos en el año 2019 y todavía no se haya terminado eso me parece que no es de ningún recibo seguimos con economía Chus Martín Arribas pregunta los autónomos necesitamos ser escuchados ¿estás dispuesto a tenerlos en cuenta? bueno yo soy autónomo o sea que lo tenéis fácil aquí aquí os digo que tenéis todo mi apoyo más absoluto yo creo en los autónomos más que nadie además yo soy consultor de empresas manejo muchos datos sobre temas de autónomos y de pequeñas empresas y aquí creedme que os entiendo perfectamente yo creo que para los emprendedores la tarifa plana se debe se debe mantener si no llegan al salario mínimo interprofesional que son 12.000 euros aproximadamente el salario mínimo interprofesional perdón yo creo que no se debería cobrar cuota de autónomos luego yo creo que debería ir progresivamente según lo que se lo que se gane porque es cierto que claro hoy hay tarifa tarifa plana pero cuando haya pasado un año un año y medio depende de las comunidades porque claro estamos con las desigualdades unas comunidades favorecen y otras no pues nos encontramos que el autónomo paga 280 290 euros y si eres administrador de una empresa un poquito más 420 claro si tú pagas 280 más me pongo en el caso de un comercial tiene que pagarse la gasolina tal y y gana a lo mejor 1200 o 1500 es una auténtica barbaridad además con el problema añadido con el problema añadido de que los autónomos cuando llega una determinada edad tenemos que elegir si subirnos la cuota de autónomos para que el día de mañana tengamos una una pensión digna o no pero en muchos casos no sucede el autónomo al final acaba pagando la cuota mínima hasta los 65 años y al final la pensión que recibe es es mínima aparte del esfuerzo que trabaja diariamente el autónomo que se tiene que levantar por la mañana depende de él absolutamente no puede ponerse enfermo yo creo que tenemos que hacer mucho por los autónomos algún tipo de seguro algo que les cubra en el caso por supuesto cuando estén enfermos no pagar la cuota de autónomos yo creo que esto es fundamental yo creo que esto es fundamental porque claro mientras estás enfermo estás pagando la cuota de autónomos esto es una no tiene no tiene mucho sentido yo creo mucho en los autónomos seguimos con economía María plantea una pregunta muy concreta ¿cuándo piensan llegar a un pacto de estado para solucionar el caso Fórum Filatélico y Afinsa? ya llevamos casi 14 años desde que intervinieron ilegalmente las empresas el 9 de mayo de 2006 muchas gracias pues siento mucho porque además eso fue un fue un caso muy delicado no digo que no viviera de cerca pero sí que tengo conocidos que que les pasó y perdieron muchísimo dinero yo aquí la verdad que no puedo aportarles muchos detalles porque los desconozco nosotros somos un partido nuevo esto como ha dicho sucedió hace muchos años nosotros estaríamos encantados de recibir y escuchar aquellas personas a las cuales tuvieron o perdieron el dinero con el tema del Fórum Filaténico esta estafa increíble de los de que muchos ciudadanos perdieron sus ahorros pero lo único que le puedo decir es que nosotros escucharíamos y que haríamos y pondríamos en preferencia el intentar solucionar un tema como este pero entiendo que son los juzgados los que deberían no sé cómo está la situación la verdad porque lo desconozco en que si esto se está recurriendo continuamente no sé si está en instancias superiores si está en Europa lo desconozco pero evidentemente pues yo creo que fuera injusticia y habrá que luchar por ellos Luis Pélez Segoviano Majo que ya ha planteado una pregunta vuelve a preguntar si defendéis España por qué vais contra los españoles y las españolas homosexuales nadie ha dicho que vayamos contra los españoles homosexuales eso no es cierto no es cierto lo único que hemos dicho nosotros es que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer nada más luego las relaciones de homosexuales lo podéis se puede llamar de muchas formas pero eso no es cierto además en mi caso yo cuando me desplazé a Madrid cuando tenía 26 años que me fui allí a trabajar yo me alquilé una habitación y durante 4 años estuve conviviendo con un homosexual yo tengo amigos homosexuales es que yo eso no nadie ha dicho que estemos en contra de los homosexuales al revés todo lo contrario yo creo que son personas normales tienen todo el derecho del mundo porque nosotros queremos ser la libertad a decidir si quieren estar es decir si a una persona le gusta a una persona del mismo sexo pues nosotros perfecto insisto lo único que hemos dicho es que para nosotros el matrimonio solamente es entre hombre y mujer nada más Paloma pregunta son temas ya distintos pero bueno para dar salida a todas las demandas de los lectores Paloma pregunta no sería más fácil conseguir un escaño por Segovia en el Congreso de los Diputados hablando de Segovia en vez de aburrir a los segovianos con tanta Cataluña y tanta frontera de verdad su partido tiene un programa político que mire más allá de los conflictos y traiga verdaderas propuestas de gobierno que solucionen los verdaderos problemas del país eso es que no se ha leído nuestro programa político yo creo que hay gente que parece que no cosa que creo que deberían hacer nosotros decimos cosas con mucho sentido común nosotros apostamos por una rebaja fiscal ya lo he dicho es decir es que esto es repetirse continuamente yo creo que esa pregunta nadie ha aburrido con el tema de Cataluña para nada sí que es preocupante y de hecho muchos españoles nos lo dicen ahora en estos días que estamos yendo por los pueblos están preocupados yo he hablado de la despoblación he hablado del mundo rural y ganadero he hablado he hablado de que creo que Segovia necesita reindustrializarse es decir apostamos por la reindustrialización para que vengan empresas y generar empleo yo no he hecho hincapié eso es que ha debido leer poco sobre nosotros porque yo no solamente he hecho hincapié en temas nacionales es verdad que nosotros nos presentamos para la provincia de Segovia para el tema nacional pero nos preocupa Segovia y de hecho yo soy de Segovia es decir yo me siento segoviano de hecho cuando estoy en Madrid siempre digo que soy de Segovia yo tengo mi familia aquí mis padres viven aquí tengo una hermana que vive en Basardilla tengo dos hermanos que viven en La Granja otro que vive en Zamarra Mala es decir yo me preocupa mucho Segovia además es una ciudad maravillosa es una ciudad que tiene muchísimas cosas pero insisto no es lo importante solamente Cataluña claro que es importante Segovia ahí estoy de acuerdo principales medidas siguiendo con la economía ya terminando con economía principales medidas para la España vaciada en la que nos encontramos y también teniendo en cuenta y principales medidas de Vox teniendo en cuenta el enfriamiento en el que ya nos encontramos además sabemos que usted es especialista en economía bueno ya llevamos un rato hablando de esto pero bueno me vuelvo a repetir pero ya he dicho cuáles son lo que nosotros haríamos yo creo que hay que apostar por lo que no haya dicho es que lo que no haya dicho es muy difícil porque para fijar la población hay que fijarla fundamentalmente en la familia y para que la familia esté necesitas buenos servicios sanitarios buena educación hoy en muchos colegios o en muchos institutos de la provincia de Segovia en algunos colegios hay más inmigrantes que españoles esta es la realidad entonces ¿por qué? hoy vendemos hoy vendemos en nuestro país y la gente lo ve así llevamos muchos años que los medios de comunicación hoy pensamos venga el fútbol parece que solamente nos preocupa el fútbol otros programas que solamente nos preocupan parece que estamos pensando más en salir en irnos de fiesta y parece que es lo único que nos atrae viajar es un tema que también que también provoca que la gente se vaya afuera ¿no? el otro día con un amigo ganadero me decía él tiene una ganadería de ovejas y me decía su hijo tiene 17 años y me decía yo no puedo decirle a mi hijo que se quede con el negocio digo ¿pero por qué no? dice porque es que o sea es un trabajo durísimo 365 días al año las subvenciones que reciben no les da ahora mismo el producto por ejemplo del cordero ha bajado muchísimo por la competencia que tiene con países europeos en nuestro programa político si la gente tiene la si le apetece leérselo hablamos de las imposiciones de Bruselas con las cuales imposiciones globalistas de Bruselas con las cuales nosotros estamos en contra porque nosotros defendemos los intereses de nuestra economía de nuestros trabajadores de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos eso es lo que defendemos más que nadie nadie puede venir ahora a decirnos y sobre todo a darnos lecciones de por qué está la España vaciada así si nosotros acabamos de llegar déjennos déjennos y verán cómo les mostramos cómo se hacen las cosas y además el tema de Segovia también va de competencias es la Junta de Castilla y León la que tiene la mayoría de las competencias quien gobierna en Castilla y León el Partido Popular que ha hecho promesas promesas y nada más que promesas respecto a la Unión Europea que ha mencionado plantean continuar en el euro qué postura tienen con respecto ahí no hay ninguna duda estar en el euro sí o sí y con respecto a Europa pues hay ciertas medidas nosotros es decir queremos salvaguardar la integridad y la seguridad en todos los aspectos económicos económicos y sociales de España nosotros defendemos los intereses de todos los españoles eso es lo primero claro que pertenecemos a Europa y estamos de acuerdo con pertenecer a Europa pero bueno también creo que es bueno tener otras alianzas con nuestros hermanos por ejemplo de iberoamericanos creo que eso creo que eso es positivo hoy nos encontramos encima con una guerra comercial que nadie ha buscado con el tema de Estados Unidos y todo porque nuestro presidente en funciones se ha dedicado a ayudar o no sé o a dar mantequilla al régimen de Maduro esto sí que nos va a provocar problemas los aranceles porque ahora nuestros exportadores de aceite y vino y demás cuando tengan que mandar a Estados Unidos nos van a cobrar un arancel por culpa de decisiones ineficaces entonces yo creo que hay que estar dentro de Europa pero lo que no puede ser y tengo clientes que son transportistas que tengamos problemas cada vez que tengamos que subir naranjas o tomates o cualquier otro producto a Francia o Alemania o a otros países y nos encontremos que no nos dejen ni pasar y eso que estamos dentro de Europa esto mucha gente no lo sabe esto mucha gente no lo sabe y esto está sucediendo entonces al igual que hablaba del ganadero claro los productos que vienen de fuera de macrogranjas en Francia por ejemplo que te traen el cordero muchísimo más barato que no entramos si es de mejor o no o peor calidad evidentemente un producto como el cordero aquí en la provincia de Segovia o incluso el cochinillo vamos yo creo que no es discutible no es discutible cuál es mejor si el que tenemos aquí o el de fuera pero claro el problema es el precio y el precio nos lo marcan desde Europa el tema de la libre competencia está fenomenal pero también es verdad que perjudicamos a nuestros ganaderos yo creo que son cosas que las que debemos luchar y mejorar ya tenemos a nuestros eurodiputados a Jorge Bussade a Mazale Aguilar y a Germán Terz que ya están haciendo y luchando y diciendo todas estas cosas bueno ya estamos terminando muchas encuestas convierten a Vox en la tercera fuerza política cuál es su propia expectativa tanto en Segovia como a nivel nacional pues eso es muy sencillo yo no tengo ninguna o sea no me fío de las encuestas entonces nosotros hemos venido a trabajar mira una de las cosas que más me gusta es que cuando yo llegué en el año 2015 me afilié al partido de Vox es un mensaje que se ha dicho desde 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 las desde las órdenes internas bueno no órdenes sino internamente desde el partido yo se he escuchado muchas veces decir a Santiago y a Javier Ortega nuestro secretario general es que aquí hemos venido a trabajar lo importante no solo son las personas aquí sobramos todos aquí hemos venido a trabajar para España por los ciudadanos por los segovianos por los castellanos loneses hemos venido a trabajar para ellos entonces si conseguimos el escaño pues les devolveremos con muchísimo gusto todo sobre todo mira yo como segoviano si consiguiera el escaño tengan la seguridad de que yo por Segovia haré todo lo posible yo soy una persona tremendamente cercana yo soy creyente y practicante soy conservador tengo pensamiento liberal en el tema económico pero soy una persona muy cercana y yo estaría dispuesto a hablar con cualquier persona con cualquier gente que me necesite encantadísimo de poder ayudarle yo otra cosa no les puedo decir pero sí mi compromiso en ayudarles en escucharles y en hacer todo lo posible y no en prometer porque todo el mundo promete muchas cosas y luego no las cumple vos viene a hacer viene a cumplir lo que dice entonces bueno insisto no me fío mucho de las encuestas a nivel nacional yo creo que para nosotros ya fue un éxito conseguir 24 diputados las encuestas nos dan más más diputados y si eso es así si eso se produce si conseguimos un escaño en Segovia y conseguimos los diputados que más o menos las encuestas nos están dando entre 40 45 eso es porque vos ha hecho bien las cosas vos ha hecho bien las cosas y les ha llegado su mensaje limpio porque desde que estamos en los medios de comunicación y no se manipula el mensaje sino que nos escuchan lo que decimos la gente al final no se entiende porque no tiene ningún sentido que nos hayan lanzado el mantra de la ultraderecha o de fascistas cuando yo no tengo o sea tengo nada que ver con eso la gente que me conoce yo soy una persona normal o sea puedo tener un pensamiento unos pueden tener un pensamiento porresista y otros pueden tener un pensamiento conservador pero bueno oye pueden ser pensamientos encontrados pero yo creo que se pueden poner de acuerdo ya finalmente ya puede mirar a cámara y dirigirse a los electores bueno pues encantado de haberle de haber podido expresar mis ideas yo no pido el voto como piden otros sino que insisto por fin vos tiene voz y voto en los medios de comunicación y voz viene a decir lo que muchos españoles piensan vosotros si tuvieseis que elegir por ejemplo al capitán de una nave de un barco ¿no? por ejemplo ¿a quién elegiríais? ¿al polizón de la Moncloa? ¿al gurumete del Partido Popular? ¿a la veleta naranja? ¿a las ideas reaccionarias de la izquierda? yo lo tengo claro yo elijo a Santiago Abascal porque frente al independentismo frente a la fractura de la nación frente a las leyes ideológicas frente a las redes clientelares y chiringuitos frente a la presión fiscal al espolio de las autonomías frente a todo eso España siempre que Dios os bendiga y que Dios bendiga España muchas gracias nada vosotros hasta aquí la entrevista en directo se ve directo.com volvemos mañana a la una con un nuevo candidato hasta mañana a la próxima la próxima la próxima Gracias.